¡Esa! ¡Vamos! ¡Esa! 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 Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras dormido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Sería el sentido que te volviste Si no supiste amar Ahora me pones mancha ¡Esa! 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 Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo tu vida antes sin saber por qué Y ahora me llamas si me quieres ¿Te juras que has cambiado y piensas el morbo? ¡Esa!